El novato es pa' tonto, ¿verdad? Porque yo... La Payaponi tenía una ranura más, ¿verdad? Sí, la Payaponi. Cogemos a Payaponi de Starz. Ganzuela tenía el cabrón de barrio en el ojete metido, ¿sabes? Es verdad. Para no cagarse. Tienen el culo bien cerrado por dentro. Ahí sale Barry pensando quién le va al próximo cabezazo. Jill con cara totalmente de estar diciendo cómo cojones he terminado aquí después de cinco años en la escuela de interpretación. Barry Burton, le gustan los paseos por la playa y reventar gente a frentazos. Y aplica la quinta enmienda, mucha gente. Y aplica la quinta enmienda. ¿Con qué vas a disparar? ¿Con la mano o...? Con la ganzúa de Barry de el ojete. Barry está pensando en perderle. ¿Puedo pegar un cabezazo a la chimenea? Está teniendo aquí esa... ¿Saf sandwich? ¿Saf sandwich? Barry, examiname esta. Mira a los zombies diciendo... Callao, callao, que hasta que no me han tenido nada, ¿eh? Callao, callao. Si llegamos a 20 likes, cruzo la puerta. ¡Ejo! Justo acabas de llegar a 20 likes. Yo no lo veo, yo no lo veo. Se ha inventado. ¡Ay, hijo de puta! ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Me encanta porque es en plan... O sea, él dice... ¿Qué es eso? Y lo han traducido como... ¿Quién es usted? ¡Whiskas! Y sale el gasto... Es complicado porque esto se controla... ¡Ay, qué hay aquí! ¡Ah! No, qué... Es que... No digo nada, vale. No digo nada. Es como con el parasitizo. ¡No tiene gracia! No me voy a morir de aquí, que no sepa. Una poca sí que tiene. Don Manuel durmiendo la siesta. Está ahí sin molestar a nadie el hombre. ¿Qué pasa? No trabajas, cabrón. Ahora, ¿cómo te va a levantar? No sé cómo debe... ¡Me cago en tu muerto! Por si acaso viene, hijo de la gran puta. No va a venir. Pero por si acaso viene... Por si viene sin cabeza, mamón. Los perros, los perros, los perros... ¡Los perros, los perros! ¡Los perros, los perros, los perros! ¡Los perros, los perros! ¡No hay dolor, los perros y perros! Venga, venga. ¡Aaah, te pongo ahí! ¡Me cago en tu muerto! No sé cómo has esquivado eso. Y la puta es esta, que no sabe ni girar. Ay, yo no puedo con esto, de verdad. Por el amor bendito de... de la polla santa de... me va a salir por ahí un bicho. Esto sí me gusta. Abro y está cerrado. ¡Uy, qué lástima! ¡Ay, no, que está abierta! No pasa nada No hay nada No, 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 no Sé que está ahí No, no puede estar ahí si no hay nadie No pasa nada Coge el miembro Agarra ese trabuco Coger trabuco, sí Venga, chicos, los del chat Gil Sandwich Puto Toma, hijo de puta ¡Ah, es tu muerto! Si es que va borracha Si es que le dio la cruceta para adelante y le dijo de puta Va para todos los lados, pero está bien borracha a trabajar Flipado ¡Ah! No, 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 no ¡Que no te me acerques, polla! ¡Ah! ¡Estoy muerto! ¡Que no te quiero, polla! ¡Hoy! ¡La habitación del Gil Sandwich! ¡Ah, la vigo! No me ha visto No me ha visto, está mirando el cuadro ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, no, no! ¡Fuera, fuera! ¡Puto, puto, fuera! Me encanta el del fondo del pasillo En plan de... Bueno, yo pongo eso de esta mierda ¡Ay, no! ¡Ay! ¿Has sentido? Ahí en plan A ver si me van a estar apuntando Se ha desgraciado lo que aguantó Hijo de la gran puta ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por la Virgen del Tupperware! ¡De verdad! ¡No recarga ahora, puta! ¡Hija de puta! ¡Coño del puta! ¡A puta, ya matalo! ¡Ay, no, por Dios! ¡Ay! Se ha caído en plan de Bueno, pues me muero ¡Hijo de la gran puta! ¡Que te estoy oyendo! ¿Dónde coño estás? ¡Me cago en tu rabo! ¡Y está en el otro lado! ¡Y no viene! ¡Ah! ¡Sí viene! Mira, fíjate Han retirado hasta el cadáver ¡Ay, qué apañado! La señora de la limpieza La... Pili, la de la limpieza Además, me lo imagino Como la típica señora Que empieza a hablar por los vagines ¡Uy, gastas a otros días! Como no lo quitan a ellos Pues mira, ahí sí ¡Tero sangre! ¡Tero sangre! ¡Esto colegio no sale! ¡Esto colegio no sale! Si es que me voy Y les come la mierda Es que no quita así Ya coges la puerta Me voy ahí Porque es que... Es que esto no puede ser Hay algo malo con esta mansión Y la respuesta de Barri Si te caga un cuervo zombie La mierda también es zombie ¿O cómo va eso? Es cierto ¡Ay, ay! ¡Ay, caucho! ¡Coño del cojones! Es un muerto Me cago en... ¡Cuál sorpresa! Venga, Adri Es súper... Vamos Es súper invitante La escalera Ahí viene Antonio Jesús Tenía que haberme llevado ya El puto saco Me cago en Dios La puta planta del coño De la polla Del instinto Que no me he llevado ¡Ay, no! El zombie del armario No, por favor Pero ¿Cómo coño tenéis El cuerpo De hacer... De jugar a esto? ¡Ah! ¡Ay, su muerto! ¡Ay, su muerto! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, que hay un zombie! ¡Ay, que hay un zombie! ¡No lo veo! ¡Ay! ¡No lo veo! ¡Pero lo oigo! La polla está el coño Este ¿Me ve o no me ve? ¡Puto zombie! ¡Ah! ¡Coño! ¡Coño! ¡Ah! 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 ¡No, no, 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 no! ¿Esta puerta? Sí Está de la calle ¡Ay! ¡No queda la calle! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué perro! ¡Ah! Vale Ahí hay uno ¡Hay uno! ¡Ah! 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 ¡Coño! ¡Ah! ¡Sos muertos! ¡Coño! ¡Oh! ¡Mira lo que me has hecho hacer! ¡Ah! ¡Ay! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Ya no voy a entrar! ¡No! ¡Ay, no! ¡Pero hierba! ¡Ay, hierba! ¡Bueno de Guadeguas! ¡Me la sopla! ¡Ah! ¡Ay! Vale, 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 vale Llego desde aquí ¡Oh! Esto va a estar muy gracioso ¡Ah! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, ay, ay, no! ¡Iba por ahí, por ahí, por ahí! ¡No! ¡Ya me ha matado! ¡Ay! ¡Ya me ha matado! ¡No, por Dios! ¡No, por Dios! ¡Corre, puta! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre! ¡Ay! 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 La última serpiente estaba ahí en plan motivadísima, en plan ¡Quiero llegar! ¡Quiero llegar! ¡Toma! ¡Puto! ¡Muere! ¡No! ¡Ay! ¿A palmar los dos? ¡Ah! ¡Ah, mira! ¡Puto de mierda del coño de vuestro muerto! ¡Eso la gente adopta gato! ¿Y si salgo corriendo? ¡No, hay uno! ¡Yo creo que sí que puedes! ¡Sí! ¡Solo hay uno! ¡Solo hay uno! ¡Uy! ¡Ay! ¡Uy! ¡Está lanzando, esta obra! ¡Ay! 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 ¡Sale, sale, sale! ¡Ay! ¡El coño me cao en Dios! ¡Me encanta cómo has corrido hacia la puerta en el mismo momento! ¡Y que has visto salir un bichillo! Cuando se ve en peligro, la ardilla satsakia común profiere de unos característicos chillidos Que cree que tiene relación con la suerte De ser cósmico comúnmente conocido como... ¡Ah! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡No! Ha dicho Fénix ¡Ahí te mastica! ¡Coño! ¡Me cago un tío! ¡Que no lo he oído ni lo he visto! ¡Ojo! ¡Era viene otro! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Lo estoy yendo! ¡Ay! ¡No! ¡Fuera! 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 ¡El poder de Cristo te repele! ¡Oye! ¡El poder de Cristo! ¡El poder de la vereta 9 milímetros! Dos personas aquí Estabais follando fijo ¡Joder! ¡Puta! ¡Me cago un! Encima de una habitación la cama deshecha ¡Oh! ¡La llave espada de Ricky! ¡Eh! ¡King Tom Hatch! ¡Sal de mi cabeza! ¡Maldito ser cósmico de la verno! ¡Ias haces lo mismo! ¡Hostia! ¡Entonces mató un portador de la llave espada! ¡Jodete! ¡Era Enrico! ¡Y solo apoyando ya! ¡Tara que ver! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que un muerto! ¡Hostia! ¡Sorpresa! ¡Eh! ¡Eh! ¡Todo lo veo! ¡Me cago en Dios! ¡Alfonsito! ¡Que te he visto! ¡Entras por la ventana! ¡Ha sido pila de la limpieza! ¡Ya! ¡Ya me ha tenido que mover los muebles! ¡Eh! ¡Por qué le da la gana! ¡Ay! 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 ¡Pero cómo me ha cogido! ¡Hostia! ¡Vale! ¡Vale! Hostia, según te he visto que te tiraba para abajo, Diego ¡Hostia! ¡Que te mata de una! Pero ha sido muy como cámara lenta como... ¡Noooo! ¡Sí! ¡Sí que está! Mola que ha sido en plan de repente cruzar la puerta y ¡Bum! La planta ¡Toma! ¡Qué hostia! ¡Me he metido! ¡Y me he fallado! ¡Me cago en Dios! ¡Y en la virgen del coño! ¡Y! ¡Ay! ¡A la mierda! ¡Has disparado a la cámara! ¿Pero qué coño haces? ¡Uno disparo! ¡Has disparado a Michael cámara! ¿No te hace como muchísima gracia el hecho de que abra las puertas y se están haciendo con la manita? Lo que pasa es que hace una animación con tan de manita en plan de ¡Ay! ¡Voy a abrir la puerta! ¡Toma! ¡Puto! Si no me muevo no me muevo de verdad ¡Ay! ¡No por Dios! ¿Pero por qué me tengo que usar para siempre los culos de los bichos? ¡Que te vas a la mierda ya cojo! ¡Usted está de espalda y si me acerco sin que se den cuenta! ¡Ay! 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 ¡Nada! Pues eran eran... ¡Eh! Praxeles y Jacinto Eran tranca y barranca ¡Tranca y barranca! ¡Me está llevando ella! ¡Me está llevando! ¡Se te lleva puesta! La gente lleva ropa de piel de serpiente La serpiente lleva ropa de piel de Jill ¡Fueron! 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 ¡Coño! ¡Si me iba ahí! ¡Coño! ¡Me cago en su huevo! ¡En su coño! ¡Y en la polla del coño! ¡Sal de ahí! ¡Me cago en tu coño frito! ¡Andra en el menú de objetos de cosas! ¡Que no me dejan! ¡No! ¡Me han hecho un van! ¡Ah! ¡Pero es que no sabía! ¡Me cago en mi! ¡Soy que se está tocando! ¡In el campo! ¡Ah! ¡Que no, coño! ¡Hostia! Sí, mucho ojo Vigila la vida, vigila la vida Joder, me cago en todo Es que estás con mala leche puesto, eh Mira, estabas leyendo los cojones, te la estabas tocando, hijo de puta Seguro que abro el libro y hay una chorra ahí Reviento Mira, sí, mira Ten cuidado, a ver si van a saltar ¡Hostia! Mira, ese me ha tocado la chochetilla, ese ya está muerto ¡Cuidado! Yo he encontrado la calle nuevo ¡Ay, no, no he cogido la batería! Es fantástico, pues así no funciona el montacarga ¡Ah! ¡Ay, ay! ¡Ay, hostia puta, me cago en él! ¡Hostia, qué susto me da! Yo con toda la confianza ¡Ah! Madre mía Vigila, pégame más, espérate, me abro de pierna Ha sido uno de los mayores feces ¡Ah! ¡Coño! ¡Hostia! ¡Igui! Te tenía ganas de darme un abrazo ¡Ah! ¡Ah! ¡Coño! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! Sí, es el super combo de Street Fighter Lo que te hace ahí ¡Ay! ¡El culo ahí prieto! ¡Ah, bueno, míralo! ¡Ay, que se ha bugueado! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! Habrá por aquí alguna hierba de... ¡Pfff! ¡O sea, no hace falta! A ver, ¿dónde está la manivela de pene hexagonal? ¿Y dónde está la manivela de...? Ha muestro más dramático ese Haunter que Enrico ¡Hostia! A ver, ¿qué Enrico es como si se hubiera pillado un dedo con una puerta, eh? Sí, ha sido como muy cutre ¡Anda, polla! ¡Ah! ¡Cojones! Genital construido Pero yo creo que si te esperas, eh... Y le... ¡Muy bien, muy bien! ¡Ya estoy aprendiendo! ¡Que no me escupa! ¡Ah, ya, hostia! ¡Qué puto asco, por favor! ¡Límpiate la boca, que eroso de mierda! Apunta un poquito para arriba ¡Hostia, le he dado los bajos! ¡Has dado de súper re filón al otro! ¡Se tiene que haber quedado diciendo! ¿Y a mí por qué? ¿Por qué? Pues cuando haga algo, como cuando te pega tu madre La hostia calorífica ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, está! ¡Hostia, son incluso más asquerosos aquí Que lo que son en el remake! Me gusta mucho que básicamente es en plan Por si no sabes y no has visto nunca Un árbol, una manzana, un hombre y una mujer La luz ultravioleta te explica qué es cada cosa Lo que me da miedo es con que el material con el que se haya hecho Las montadas, ¿sabes? ¡Ay, qué asquerosísimo era! ¡Mira, se ha ofendido! ¡Ah, pues me voy, ala! ¡Ah, pues me voy, ala! ¡Ah, pues me voy, ala! La verdad es que es verdaderamente... ¡Ah, todos los dos! ¡Hala, en toda la pantalla, toda la chorra ahí! ¡Chorra rejecada de zombi! ¡Bien! ¡Ay, por Dios, quítate de la pantalla que no veo ni polla! ¡Qué asco! Eres demasiado sexy, nos distraes Mira, la pregunta que se está haciendo Jill realmente es, ¿aquí me va el Doom o no? Es que, madre mía, generación de cristal en los zombis De verdad, sí, esos son los nuevos zombis ¡Ay, ay, ay! ¡Pero si yo lo he matado! ¡Pero si yo había matado ese! ¡Pero si lo había matado! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que se levantan! ¡El mechero! ¡El teatro! ¡El teatro! ¡Ay! ¡Ay! ¡Madre mía, pero cuánto se había en este pasillo! ¡No, no, que han revivido! ¡Ah! ¡Sí, sí, sí han revivido! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, yo pa' que subo! ¡No! ¡Pero no había bajo un bar... ¡Me cago en Dios! ¡No me toqueí! ¡No me toqueí! ¡No me toqueí! ¡A la mierda! ¡Madre mía, Dios, hay muchísimos! ¡Adiós! ¡Aquí, malipil! ¡Ay, no, que es una morgue! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ahí están! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, yo sé lo que es! ¡Pero eso no es una araña! ¡Ay, ay, ay! ¡Aaah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡No! ¡Ay, la hostia! ¡Ay, mierda! ¡Adiós! 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 ¡Yo me largo! ¡No, coño! ¡Cámara de mierda! ¡Punta bien! ¡Me encanta que le timbre a la cabecilla cuando le disparce! ¡Ay! ¡Cómo los muñecos que se ponen detrás de los coches! ¡Ay, es verdad! ¡Ay, esta sí es! ¡Esta es la pili, en verdad! ¡Ah, la auténtica pili! ¡Ay, coño! ¡Aaah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ojito que ahora corre! ¡Ay, coño! ¡Pero déjame vivir! ¡Madre de Dios! ¡Ya me llevas pa' curarte! ¡Ostias! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! ¡Me cago en mi puta! ¡Ay, ay, ay! ¡Madre de Dios! ¡Puto! ¡Me ha encantado el puto! ¡Ay, por Dios! ¡Qué satisfacción! ¡P nagre de Dios! ¡Ay, ay! ¡Nos vemos!